Estamos llegando a la cumbre, estamos haciendo cumbre, 4200, pintor, viene a la vea, a la vea. Estamos haciendo cumbre, pintor, quedan un par de metritos, 25 de enero, cerca de 2014, aquí vienen las chicas, el otro grupo, está allá arriba. Esperándonos que le lazaba el palo. Son cerca de las 12, 2 y media, haciendo pintor. Aún no llega, quedan 50 metros. Ahí estamos, en la quema. ¿Y el de dónde? ¿Nicían Vargas? Estamos haciendo cumbre. Una chica caminando, que la vea caminando. 4200, 2, casi 3 horas de caminata. Ahí está el otro grupo que llegó antes. 2, casi 3 horas de caminando. Gracias.